A nosotros y a nuestro hermoso país, Chucho Fonje. A sus fronteras y florenes, Que son como las paredes, El amor rey son morenos. México lindo y querido, Si muero lejos de ti, Que digan que estoy dormido, Y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido, Y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido, Si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido, Y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido, Y que me traigan aquí. Es una de hombres cabaneros, Voz de la guitarra. Despertando mañana, Quiere cantar su alegría, Que digan que estoy dormido, Y que me traigan aquí.